Sony A1 Mark II, la última cámara de Sony, es la mejor Sony de la serie ZB. ¿Cómo así? Déjame te explico en el video. Intro. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de video del día de hoy en mi nuevo set. Aquí ya están ganando un nuevo lugar donde voy a vivir. Después les haré un duro y toda la vuelta. Pero quiero hablar contigo sobre la A1 Mark II, la última cámara que acaba de sacar Sony hace un par de días, ayer, antier o algo por el estilo. Creo que es muy importante que sepamos qué tipo de cámara es, para quién es, qué es lo que deja traer nuevo comparado a la A1 Mark I. Y hombre, a la final es, si el presupuesto no fuera un problema, me la compraría o no me la compraría. Quiero que este video sea un video sobre opiniones. A la final nadie me está dando un peso por esto. Pero sí deseo con muchas chances que Sony a lo mejor me preste una para probarla y darles un review a ustedes. Así como hice con la ZB-E10 Mark II, que el video está aquí arriba y está aquí abajo. Sony tuvo la gentileza de prestarme la cámara para yo poder hacer un review en el cual yo la probara, probar en ocasiones reales. Y diera una opinión honesta de la cámara. Pero por lo pronto vamos a hablar de lo que sé de la cámara y de lo nuevo que hay y para quién es. Entonces, empecemos. Soy de un historial, una costumbre que me parece a mí cool, hay gente que no le parece tan cool, que es utilizar el mismo hardware, o sea, las mismas piezas, mismas partes de cámaras anteriores, ponerlas en cámaras nuevas y mejorarlas muchísimo con software. Este es el caso de la A1 Mark II. Tiene el mismo exacto sensor de la A1 Mark I y en ese aspecto no ha cambiado absolutamente nada. Mismo de mis píxeles, misma cantidad de ráfaga, pues es como igual en ese aspecto. Pero, las mejoras que hicieron con software vienen gracias a agregar una parte de hardware adicional. Un chip de inteligencia artificial dedicado únicamente a mejorar el autofocus, que es el gran salto que tiene la A1 a la A2. Vamos a comenzar ahora así por decir A1 Mark I, A1 Mark II, de A1 Mark II, de A1 Mark II, ya de aquí adelante para que sepa cómo es. Ese chip le ayudó a la A2 a hacer esa cámara perfecta que tuviera todas esas cosas que puede tener lo que se llama la cámara flash de Sony. O sea, literalmente, todo lo que puede tener, a excepción de una cosa que tiene la A9 Mark III, lo puede tener la A1 Mark II. Entonces, hablemos sobre eso. Muy especialmente, eso está dedicado al video. O sea, mejor el video de una forma astronómica. Para los que no saben, la serie ZV de Sony es una serie muy enfocada a video, muy enfocada a vlogging, tiene muchas herramientas que son. Parece creador de video profesional, parece creador de video que lo hace todo solo, entonces tiene como mucho mejor autofocus. Tiene lo que se llama el reframing, que por ejemplo, si yo tengo una toma angular, hace un recorte y si yo me moviera, ese recorte lo movería para que me ayudara a mí a grabarme yo mismo sin tener que mover la cámara. Ahora, tiene cambios automáticos de autofocus mejorados, tiene mejor Givis, tiene mucho mejor ergonomía, que para mí es un punto increíble. Y tiene algo que para muchas personas puede ser como me, para personas como yo es como Hit, que es la nueva pantalla abatible. Por ejemplo, en este momento con mi Canon y con todas las cámaras Canon, todo lo que tú puedas hacer máximo es sacar la pantalla hacia el lado. Por ejemplo, así. Ya. Eso es lo máximo que yo puedo hacer para sacar la pantalla. O hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si yo quiero grabar a altura de pecho, yo tengo la cámara de este lado. Yo no estoy viendo el mismo eje que está la cámara, sino que estoy viendo hacia el lado. Y eso puede tender a voltear. Versus que la forma en la que esta pantalla es súper abatible, que es súper, hiper, mega abatible, yo puedo estar de esa manera aquí atrás. Aparte, puedo tener la pantalla articular hacia afuera. De verdad me parece que es el mejor sistema de pantalla abatible. Creo que la primera vez que se lo vi fue la S1H de Panasonic, si no estoy mal. Pero bueno, son las cosas nuevas físicas que trae, bueno, también el software que trae la Mark II versus la Mark I. Solamente para dejar como constancia, considero que todas las cámaras de todas las marcas deberían traer ese tipo de pantalla. Punto. Comparte cuerpo con la A9 Mark III. De hecho, el Battery Grip, para poner una batería externa, de la A9 Mark III, le sirve a la A1 Mark II. Comparten un nuevo cuerpo, es un cuerpo con mayor ergonomía. Yo tuve la fortuna ahorita que estuve en Sony Bogotá, hace poquito, de tener la ergonomía de la mano de la A9 Mark III. Y sí es muy diferente a toda esa serie de la, por ejemplo, la A7 IV, la A9 Mark II, la A7 R5. Pausa en el video para mostrarles que tengo en mi mano la única A1 Mark II de Colombia, con el único 28T702.0 de Colombia. Vea, te puedo decir algo, yo he tenido en mi mano el 28T702.0 de Canon, y esto pesa muchísimo menos. La ergonomía, por fin, la ergonomía de Sony es una ergonomía que es bella. Entonces, recomendado. La ergonomía que hay, o sea, el diseño que hay en la ergonomía, que para mí, ojo, para mí, que soy una persona grande, que vive una 87, peso 110, 115 kilos, y tengo unas manos grandes, hace una gran diferencia. Hay gente que no lo va a notar, hay gente que no es importante para eso, pero solo para que sepan, para mí, eso ha sido un gran avance de Sony con respecto a la forma de agarrar la cámara, pensado en la fotografía. Ojo a esto, yo siempre voy a tener un cierto nivel como de preferencia de los aspectos fotográficos de las cámaras, porque yo soy fotógrafo primero, videógrafo después. Entonces, una persona que siempre hace video, y le pone la jaula, y le pone el handle, y lo tiene en un gimbal, esta parte de la ergonomía te vale pito, y es completamente válido. Solo te lo digo, cosas que para mí hacen mucha diferencia. O sea, la ergonomía de una cámara, para mí, es algo que tiene que ser vital si vas a estar tomando fotos todo el tiempo. Y de Sony, históricamente hablando, no me gustaba mucho eso. Y de hecho, lo reconocí cuando, por ejemplo, con la ZB-E10 Mark II, igual que con la 6600 y la 6700 de la parte APCC, al poner la batería grande, que es la batería de las Full Frame, hicieron que, al ser una cámara pequeña, tuviera una mejor ergonomía, y para mí eso la hace muchísimo más cómoda para tener en mano que cualquier otra línea de cámaras, incluidas la línea Canon, la R100, la R50 y la R10, porque la R7 sí tiene buena ergonomía. Entonces, para mí, eso es una cosa muy vital. Y la ergonomía de la A1 Mark II es la nueva. Entonces, ahí punto por eso. Y enfoco en eso, enfatico en eso, porque son las cosas pequeñas que a ciertos profesionales van a decir, ok, esta cámara sí y esta cámara no. Entonces, mejoraron el puerto de Ethernet para tener mucha más velocidad. Y para muchos va a ser como que, ajá, pero sé qué tiene que ver. Ya ven, comencemos a hablar un poquitico de para quién va a dirigir esta cámara. Esta cámara va a dirigir para los verdaderos profesionales inmediatos, reporteros, fotógrafos que cubren deportes olímpicos, fotógrafos que cubren eventos deportivos de altísima velocidad. Y siempre va a ser mucho más rápido tener un cable pegado por Ethernet y descargar el computador que quitar la memoria, poner la memoria, ya, eso es mucho más rápido. Entonces, tiene mucho mejor puerto de Ethernet. Adicionalmente, incluido en la caja, tiene un par de cosas que son para muchos relevantes, para muchos irrelevantes. Uno, el cargador de doble batería. Sí, tú tienes para el whisky, tienes para el hielo. Si tienes una cámara de esta, muy seguramente vas a tener varias baterías profesionales de Sony. Y digo profesionales porque las baterías marcas genéricas no son nunca tan buenas como la marca original de las cámaras. Y eso aplica para todas las marcas. Este tiene para cargar dos baterías, cargador USB tipo C, cargado rápido. Y segundo, tiene un cauchito de ojo. O sea, este costo de caucho tiene uno que puede cambiar para uno más grande. Para muchas personas, el tener la cámara en el ojo es irrelevante. Para mí es súper relevante. Y entre más cómodo sea estar aquí con el ojo. Y por ejemplo, yo que tengo gafas y ahora puedo tener algo más grande que me bloquee cuánto sol o cuánta luz le entra a esto. Eso que pueda ser más grande, más cómodo, es mucho mejor. Vuelvo y repito, son cohetas que para muchos va a ser como que eso no hace diferencia, pero para varios profesionales va a ser toda la diferencia del mundo. Tú puedes estar muy cómodo, con una cámara agarrada bien, tenga o no tenga batería y tener la cámara pegada en el ojo. Cuidándole porque casi nunca vas a ver a un fotógrafo de verdad profesional que se dedique haciendo esto. ¿Por qué? Porque de esta manera tienes mucho más comodidad, porque de esa manera tienes mucho más estabilidad, porque de esa manera menos luz le entra a la pantalla y puedes ver real cómo son las cosas. En fin, son las cosas como diferentes que hay. Antes de seguir con lo nuevo de la Sony A1 Mark II, de verdad diferente a la A1, recuerda suscribirte al canal. Es gratis, me ayuda un montón. Dale like, ayuda a que otras personas vean este video y compártelo. Esas son formas de ayudarme. Entonces, sigamos. Hablemos de verdad de los cambios que hay dentro de la cámara. El software verdadero que hace de diferente la Mark I a la Mark II de la Sony A. Esta cámara, gracias a su nuevo software que hay más, el chip de inteligencia artificial, tiene precaptura de 0.3 hasta 1 segundo. Para todos los fotógrafos profesionales, vuelve, repito, de deportes, fotorreportaje, todas las cosas, eso hace la diferencia completa. Por ejemplo, una cosa que me pareció parísima de Canon, con la R5 Mark II y la R1, es que tiene o medio segundo o no tiene nada. Aquí tú puedes configurar cuánto tiempo de pre-shooting, o sea que tú estás enfocando en algo y tienes medio presionado el botón. Él constantemente, antes que tú presione, lleva tomando fotos 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, hasta un segundo. Antes de que tú comenzaras, ya lleva un segundo de ráfaga de fotos. Y esta cámara tiene hasta 30, bueno, esta no, la A1 Mark II tiene hasta 30 fotos por segundo. Es decir, tú siempre que tengas medio presionado eso, va a haber siempre 30 fotos antes de, para que tú puedas escoger la mejor foto. El pre-shooting es algo enfocado a mucha gente profesional, mucha gente que va a necesitar fotografías de altísima velocidad. A lo mejor tú no eres uno de ellos, pero son de las cosas que hacen mucha diferencia entre la A1 y la A1 Mark II. Tiene todas esas funciones de la línea ZB, como por ejemplo que el embellecimiento de piel, que la suaviza, que la enfoca rápido en un objeto y no para poder hacer showcase, que toda esta vuelta del reframe es lo que conté ahorita. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hicieron acá con la A1 Mark II versus la A1? La A1 para mucha gente no fue la mejor cámara de video y la gente decía, si yo quiero una cámara con muchas cualidades de video para poderme grabar, normalmente la gente que compraba una A1 no la compraba para eso, pero hubo gente que lo decía, es como medio barro de que yo pueda decir, si por ejemplo la ZB-E1, que también es una cámara full frame, tuviera muchas mejores cualidades que la A1. Y cosas que se podrían inclusive incluir por medio de software. Por ejemplo, la ZB-E10 Mark II, que es la cámara de video de entrada, tiene autofocus de animales en video. La A1, que es la flagship, que cuesta seis veces más, no. La A1 Mark II, tampoco. Entonces, te preguntas, si yo quiero tener la mejor de la mejor de lo mejor de lo mejor, porque hay cámaras mucho más económicas que quieren esto y no estas. Entonces, es una cosa que muchos fans de Sony a veces como que están de acuerdo y como que no. Pero bueno, son cosas que pasan. Puedes incluir cosas como LUTs. O sea, si tú grabas en el archivo logarítmico, tú puedes incluir LUTs dentro de la cámara para cargarles y hacer previsualizaciones. Eso es algo que no tiene la A1, pero lo tiene ahora la A1 Mark II. Tienes una cosa que se llama el NR Shooting, que es Noise Reduction Shooting, reducción de ruido, que es, tomo varias fotos en RAW con diferentes tipos de exposiciones, hace un MASH y te da una foto con reducción de ruido, pues, aumentado de cámara. Ahora, Sony no es que necesite mucho esto, la verdad, porque tiene un ISO increíble, pero tener la posibilidad de hacer fotos, no sé, nocturnas, algo por el estilo, que sean literalmente con una muy precaria exposición de luz, te va a dar la posibilidad de, en cámara, hacer como un bracketing. O sea, juntar varias fotos y tener una muy buena foto. Eso es algo que no tiene la A1, tiene la A1 Mark II. Hablando de bracketing, tiene una cosa que se llama Focus Bracketing. ¿Qué es el Focus Bracketing? Cuando tú tienes, por ejemplo, una apertura muy abierta, tipo 1.8, 1.4, y tú estás con varias cosas, tú vas a enfocar una cosa, y lo demás va a estar desenfocado. Pero si tú tienes Focus Bracketing, tú puedes tomar una foto a este punto de enfoque, 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 y juntar las fotos para hacer una foto súper nítida, con desenfoque en todo lo que estuvo antes, todo lo que estuvo después, pero esas cuatro cositas que necesitas estar enfocadas, no sé, porque estás mostrando, no sé, esos filtros, esos micrófonos, y a la vez, y quieres que se desenfoque todo lo demás, y no quieres subir a 2.3, de 2.8, lo que sea, te tiene eso. La A1 Mark 1 no lo tiene, se llama Focus Bracketing, poder juntar las fotos, enfocadas en varios puntos, y hacer una sola foto. Es así como cuando haces fotos HDR, que tomas una foto sobreexpuesta, una subreexpuesta, y una normal, y las juntas, para que tengas más arreglo dinámico, es eso más o menos. Pero en autoenfoque, es un punto de enfoque. Tiene el obturador detallado para video, como así, normalmente uno cuando graba videos, uno sigue una cosa que se llama la regla de los 180 grados, es decir, si yo grabo en 24 frames por segundo, la velocidad de obturación debería ser el doble, 1.48. Mi cámara, por ejemplo, y muchísimas cámaras, no tienen 1.48, sino que tienen 1.50, o 60, o lo que sea. Esta cámara, como les decía, mejoró muchísimo el video, tiene la posibilidad de poner 1.41, 1.48 de velocidad de obturación, para tener una velocidad de obturación exacta, basada en los frames por segundo, o en los cuadros por segundo, que se traba. El PITAL, no, bacano tenerlo, definitivamente. Y por último, el precio, 6.500 dólares, al día de lanzamiento. Uy, Echeverry, pero, es lo que hay. Eso es lo que cuesta, la cámara más creme de la creme, lo top de lo top, de Sony al día de hoy. Ahora, mis opiniones sobre la cámara. Con lo que le agregaron a esta cámara, la hacen perfecta, y digo, así como que con pausa, como tales, excepto por una cosita que a mí no me gusta, y eso, estoy tratando como que en contrario, algo que no me gusta, porque la cámara en general es muy buena, pero la hacen la que de verdad sería una flagship de una marca. O sea, esta cámara, todo lo que Sony te puede ofrecer, asterisco, te lo ofrece en esta cámara. Tienes excelentísimas fotos, tienes excelentísimo video, tienes excelentísimo rango dinámico, tienes excelentísimo ISO, o sea, tienes todo. Y por eso, es ahora la A1 Mark II. O sea, siento que Sony ha hecho muy excelentemente eso, de ser una cámara que de verdad tenga todo, que tú digas, esto es lo mejor, versus Nikon, bueno, Nikon tiene una Z9 que es muy buena, y la R1, para mí de Canon, yo no estuve muy feliz con lo que es la R1. Yo tengo un video que lo voy a dejar aquí arriba y aquí abajo, sobre lo que pienso que es la flagship de Canon. O sea, pero bueno, allá para que no digan, el bicho es un caro fanboy, no, literalmente hablo de cámaras porque me voy a hablar de esto, porque no tengo opinión sobre esto. Agregar todas las cualidades bacanas de las líneas a través de videografía, que le hacen una cámara muy muy buena, muy muy perfecta. Ahora, para las poquitas personas que posiblemente me estén viendo, y tengan una A1, hey, vale la pena cambiar a una A1 Mark II. Si tú puedes vender tu cámara A1, por un valor cerca de los 4 mil dólares, y consideras que esos 2 mil 500 dólares de más, justifican esas cualidades de video, esa pantalla abatible, y esa mejor ergonomía, yo estoy de acuerdo, me parece bien. Ahora, si una A1 no la puedes vender en un precio mayor a 3 mil dólares, considero que no vale la pena ese exceso de plata. Preferiría comprarme una, no sé, una ZB-10 Mark II, y tener todas las cualidades de video, en una cámara mucho más pequeña, mucho más económica, y me ahorro plata. Pero, vuelvo y repito, es sacar la cuenta para quien es. Ahora, eres una persona que tiene una A9 III, vale la pena hacer el cambio para la A1. Eso ahorita hablo de si la compré o no, pero depende. O sea, prefieres velocidad, o prefieres mejores fotos en RAW. Es así de simple y sencillo. Viene aquí como que el asterisco, que para mí es el asterisco, es, cómo cámaras como estas, que sabes que son increíblemente demandantes de batería, por todo lo que tienen, no traen de diseño ya un battery grip. Así como la Z9 y como la R1, que son cámaras que traen baterías que son muchísimo más responsables para el mundo profesional, sigue siendo una cámara pequeña. Hay mucha gente que va a decir, pues prefiero una cámara pequeña que peste menos, y sí es válido. Pero la verdad es que, un gran porcentaje de los que compren esta cámara, desde el punto de vista profesional, lo primero que hacen después de eso, es comprar un battery grip. Y un battery grip de Sony no es nada económico. Más que todo el profesional, es más, voy a dejar el precio aquí, para que lo vean. Y es como pensar, ya ve, ¿por qué no diseñan una cámara que de una vez ya tenga el battery grip? Deben tener sus razones, pero, no sé, creo que les podría dar inclusive más espacio dentro de la cámara para hacerle más cosas. Pero bueno, ese es mi pero. Y un segundo pero, es que no tenga RAW interno. O sea, a esta altura del paseo, mira que la Z9, la Z8, la R1, y la R5 Mark II, ya son cámaras que tienen RAW interno de grabación. Si quieres tener cosas profesionales, dentro de una cámara, que te vale $6,500 dólares, en cuanto a video, para mí tener cualidades de la ZB, como el embellecimiento de piel, vale pan, al lado de tener RAW interno. O sea, vuelvo y repito, estoy hablando de cámaras profesionales, estoy hablando de cámaras que te cuestan $6,500 dólares, $6,000 dólares inclusive la A9 III. No, que tiene Global Shutter. Bien, el Global Shutter, para mí, nunca va a ser mejor de la capacidad de grabar interno RAW, en cuanto a video, desde un punto de vista profesional. No, que puede grabar RAW interno de Blackmagic, RAW externo de Blackmagic, perdón. Sí, correcto, pero tú lo dijiste, externo. Requieres un cable externo, un monitor, un rig, todas las cosas. O sea, nunca le va a ganar la posibilidad de grabar interno RAW. Eso es algo que me parece a mí, falto. Que muy seguramente la FX3 Mark II, o FX4, como la que vaya a tener RAW interno, muy seguramente. Pero, si tú vas a tener una cámara que te vas a llamar el flagship, dale algo que en este momento las cámaras flagship de otras marcas ya tienen. Déjame saber qué opinas tú. Quiero hablarte del patrocinio de este video, que soy yo. Bueno, de hecho, Leo y yo. Estamos en este momento, en la parte de abajo, ofreciendo unos cursos con muy buena información, si quieres ser un mejor fotógrafo, que va desde lo más básico hasta lo más avanzado. Quieres aprender a cobrar mejor, quieres aprender a calcular tu precio, quieres aprender de fotografía de deporte, fotografía de desnudos, fotografías con flash en exterior, fotografías con natural. Hemos dejado ahí abajo todo nuestro conocimiento condensado, para que tú seas un mucho mejor fotógrafo y mucho mejor video. Bueno, de hecho, mucho mejor audiovisual. Si quieres mejorar toda tu parte audiovisual, incluidos, hasta inclusive podcast, ve ahí abajo, échale un ojo a los cursos y me cuentas. Sigamos con el video. Ahora hablemos de si la compraría o no. A ver, yo siento que muchas de esas cámaras, de hecho, siento que de unos tres años para acá, de verdad no hay cámara mala. Siento que no hay cámara que realmente te deje tirado por sus cualidades laborales. ¿Hay cámaras mejores que otras en ciertas vainas? Sí. Ahora, si el dinero no fuera problema, es decir, Michelin 10 Posada no tiene problemas de limitaciones laborales. Michelin 10 no tiene ningún tipo de limitación económica al momento de comprar una cámara. ¿Es la A1 Mark II la mejor cámara que tú puedes comprar? Sí. Inclusive sobre la A9 Mark III, tal vez. ¿Por qué? Porque si vas primero como fotógrafo y después como videógrafo. Sí, tener 120 fotos por segundo que te da la A9 Mark III y el Stack Sensor está perfecto. Pero el Stack Sensor sacrifica rango dinámico. Y prefiero más rango dinámico y más megapíxeles en una foto a más velocidad. Porque la final son unos 500 dólares de diferencia. O sea, la A9 Mark III vale 6,000, la A1 Mark II vale 6,500. Esos 500 dólares de diferencia te dan más tamaño de RAW y más rango dinámico. ¿No quieres eso? ¿No te desvela eso? A9 Mark III. Pensando desde un punto de vista como si fuera una persona que tiene Sony. O sea, ya tengo Sony, ya he invertido en Sony, tengo lente, lo que sea. ¿Vale la pena la A1 Mark II sobre la A9 Mark III? Voy y repito, depende. Tú eres una persona que definitivamente necesita sí o sí más megapíxeles la A1 Mark II. ¿Eres una persona que prefiere más velocidad al momento de tomar las fotos? Porque eres un fotógrafo deportivo, vas a los olímpicos, haces fútbol, haces deportes extremos, algo por el estilo, va a ser todavía mucho mejor foto para fotografía de alta velocidad. La de Global Shutter es la A9 Mark III. Es más, aquí hubo un dato que se lo reconozco a Salamanca que cayó en cuenta, es que las cámaras con Global Shutter para los flashes de alta velocidad son mucho mejores que la A1. Es decir, tú eres una persona que tiene siempre un flujo de trabajo con fotografía de flash, va a ser mucho mejor en el ámbito muy profesional la A9 III que la A1. ¿Por qué? Porque al tener Global Shutter, tú vas a poder necesitar solamente una ráfaga de flash y le vas a dar más vida útil a tu flash versus la A1 que va a necesitar varios flashes. Es una cosa muy mínima, muy técnica, muy nicheada, pero son datos a quedarnos. Y por tercero, ¿como usuario de Canon valdría la pena hacer el cambio? En mi opinión, no. A ver, no porque yo tenga Canon y tenga lentes Canon y considera que son mejores, porque ya en este momento con el lente que acabo de sacar, que me parece un hit, que es el 2872.0, siento que Sony se puso las pilas con respecto a los lentes nativos de ellos, y me parece un hit, pero siento que sí. Yo ya estoy requiriendo ciertas cosas, laboralmente hablando, que me dan cámaras mucho más económicas, y si quisiera mejorar, lo consigo en cámaras mucho más económicas, yo no haría el cambio. Te voy a colocar un ejemplo y lo voy a volver a decir. Si yo requiero una gran cámara para video, yo prefiero RAW interno a mayor ISO. Y la R5 Mark II, que vale $4,500 dólares, si no estoy mal, $1,500 dólares más económica, me da RAW interno. O sea, ¿qué bucho no se recalienta? Ya ve, hay un battery grip precisamente para que no se recaliente. Y para que sepas, como dato curioso, Sony también se recalienta. Solamente que la gente no habla de eso, pero bueno, son cosas que pasan. Voy a abrir y repito. Pero yo no soy una persona que utiliza RAW interno. Listo. Ah, no, que para fotografía de ráfagas, sigo teniendo 40 fotos por segundo en una R6 Mark II, que vale $2,000, $2,500 dólares. Yo con esto puedo grabar RAW externo, $2,000, $2,500 dólares. No, Michelle, que los lentes puedes utilizar otras marcas de lentes. Parce, aquí llega un punto que tú dices, si tienes para el whisky, tienes para el hielo. Tú como si una cámara es $6,500 dólares, tú debes tener para comprar lentes profesionales de esa marca. Vuelvo y repito, no es ningún problema para mí la parte del lente, solamente que siento que lo que ofrece, si yo fuera una persona de Canon a cambiarme a Sony, tal vez no sería la primera opción que tendría. Ahora, por ejemplo, afortunadamente, tanto la A9 Mark III como la A1 Mark II, son cámaras que toman muy buenas fotos y que tienen 4K 60 cuadros sin recorte. Esta cámara también lo tiene, pero ni la A7 IV ni la A7 R5 tienen 4K 60 cuadros sin recortes. Son datos, hay que darlo. Entonces, ¿suficientemente buena para cambiar de marca desde Nikon o desde Canon? Creería que no. ¿Por qué? Porque todas las cualidades las puedes conseguir en un rango de precio tal vez menores en esas marcas. La Z8, por ejemplo, en Nikon, es una cámara muy, muy, muy completa. No, que no tiene autofocus tan bueno. Tiene autofocus no suficientemente bueno. Sí, entonces, son mis opiniones. Entonces, ahora vamos a la conclusión. Eso que comenté al principio que tiene Sony de que utiliza el mismo hardware lo utiliza en siguientes cámaras y lo mejora con mucho software es algo que me parece que es muy bueno, pero es algo que a la vez también es malo porque le permite canibalizar todos los modelos anteriores de cámaras con cámaras nuevas con mucho mejor precio. Eso es bueno para algunas personas, eso es malo para otras. Porque, por ejemplo, si yo me compro una cámara, digamos, me compro una 9 III y la compro porque es la cámara más profesional, porque sé que el hardware que me va a dar Global Shorter y me va a dar 100 fotos por segundo, pero de repente le meten Global Shorter a, no sé, a la 6800. De la APS, esa cámara también va a tener 120 fotos por segundo, también va a tener un sabay. Entonces, yo digo, eh, me gasté 6,000 dólares para comprarme una cámara que podría haberla comprado con 2,000. Eso es lo que hace Sony. Hay gente que no le importa, hay gente que sí le importa. La 6800, por ejemplo, una cámara PC, no que ya tiene autofocus continuo de animales en video y yo teniendo la cámara más costosa, no lo tengo, porque así ha pasado. Por ejemplo, vuelvo y repito esto, la parte del autofocus de video tan pro no está en la cámara más pro, pero está en cámara más barata. Y es algo de software. Entonces, son cuatro cosas. Tendrán nueve de sus razones, pero bueno, o sea, esas son como que las conclusiones. Sony hace eso y sí, como lo dije en el video de la Sony ZB10 Mark II, tiene el mismo sensor, la FX30, la ZB10 Mark II y la A6700. Mismo sensor, pero con software diferentes y cosas diferentes. Pero hay gente que dice, eh, ¿para qué me voy a comprar una FX30 si puedo tener una ZB10 Mark II por menos de precio? Bueno, hay razones por las cuales, pero bueno, ahí está. Pero lo bien también es bacanísimo saber de que, por ejemplo, desde la cámara más económica de Sony tú tienes lock, Canon, aprendan ya, Entonces, con eso voy a terminar mi video. Cuéntanos a ver tú qué opinas. Entonces, te dejo aquí la pregunta. Si no fuera problema el dinero en Sony, ¿cuál cámara te compraría? ¿y por qué? Y muy seguramente si respondes, te voy a preguntar qué haces de tu trabajo. Entonces, pensemos ahí. ¿Quién ser más? Recuerda suscribirte, es gratis, me dio un montón, dale like, eso ayuda a que otras personas vean este video y por último, compártelo a quien no sepa de esta cámara. Si no, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.